un limpiador y mascarilla orgánicos dos en uno que hacen la función tanto de limpiadora como de mascarilla este limpiador en polvo que contiene contiene kaolin es una arcilla muy absorbente y muy suave rica en minerales y fitonutrientes para tu piel que ayuda a extraer todas las toxinas que puedan haber en tu piel reduce visiblemente los poros descongestiona y elimina las impurezas evitando así todas las famosas espinillas que tanta rabia nos dan también contiene arrurruz para aportar suavidad y brillo y flores de lavanda y aceite esencial de pomelo para deleitarnos con una gran sensación de frescura y un efecto refrescante sobre la piel está indicado para pieles mixtas grasas y con acné o bien pieles que sean muy impuras porque vamos a trabajar muy bien toda esa parte purificante que necesita este tipo de pieles como lo utilizaremos bueno pues como limpiador vamos a utilizarlo poniendo una pequeña cantidad de polvo por ejemplo ya en las manos agregamos un poquito de agua lo mezclamos bien y ya podemos aplicarlo por toda la parte tanto del rostro como del cuello lo retiramos con agua templada y podemos usarlo perfectamente cada día para mantener así bien nuestros poros y nuestras impurezas a raya si lo que quieres es disfrutar de una mascarilla purificante entonces vamos a mezclar una cucharada de estos polvos con miel con yogur con agua un poquito con lo que tú prefieras o con lo que tu piel se sienta más cómodo lo mezclamos todo en un bol que no sea de plástico o aluminio dejar actuar sobre tu rostro durante 10 o 20 minutos aproximadamente retiramos con agua templada y no dejes de disfrutar su aroma es espectacular para este rostro tan fresco confortable y sin impurezas esta es tu limpiadora favorita